Buenas tardes. Jóvenes creadores debatirán esta tarde sobre desafíos del panorama cultural cubano y la vigencia de palabras a los intelectuales en el espacio Dialogar Dialogar, organizado por la Asociación Hermanos Saiz. Justamente cuando se cumplirán 60 años del primer encuentro de Fidel con escritores y artistas en la Biblioteca Nacional, representantes de la actual vanguardia artística joven del país, intercambiarán sobre aquellos encuentros, la política cultural cubana y el papel de los creadores en el contexto actual. Será conducido por el joven periodista y vicepresidente nacional de la AHS, Yacel Toledo Garnache. El espacio sesionará con un grupo reducido de creadores por la situación sanitaria actual y podrá ser seguido a través de los perfiles en redes sociales de esa organización en unos minutos a las 2 de la tarde.